El puente, el puente, el puente, el puente, el puente, el puente, justamente vamos a entrar en el puente como las vaqueras, motorizadas, hay que aguantar la respiración, ok, ok, y hay que pedir un deseo mientras aguantamos la respiración, ok, ¿ya tienes tu deseo? Sí, a ver, yo ya tengo el mío, pero es secreto. No, ya lo puedo. Eso quiere decir que se va a cumplir tu deseo. Te digo cuál es mi deseo. A ver. Que mi papi no se muera. No. No. Bien.